Encuesta a una consulta que hemos dejado para todos ustedes, nuestros televidentes, radioescuchas, tienen que ingresar a YouTube HCH en vivo. Ahí está una consulta que hemos dejado planteada para que usted pueda participar. A horas de la llegada de la misión de la ONU para instalar la SISI, ¿cuál es su expectativa? ¿No se instalará? ¿Sí se instalará? ¿Me da igual? ¿O será más de lo mismo? Si usted opina que será más de lo mismo, ¿le da igual? Si se va a instalar, no se va a instalar, participe a través de nuestra red social ahí en YouTube. Usted ingresa como HCH en vivo. Agradecemos a las más de 3.300 personas que están conectadas en este momento y que pueden participar en esta pregunta. Un 36% dice que no se instalará. El 16% Paty dice que sí. El 16% dice que le da igual. Y el 32% asegura que será más de lo mismo. Más de lo mismo que aunque venga la misión de la ONU para instalar la SISI, en el país todo será igual. Así que usted tiene la potestad ahí de poder votar y de poder mover esas cifras. 37% en este momento diciendo que no se instalará. Un 17% que es una minoría Paty está diciendo que sí se instalará. Entre el me da igual y el si se instalará es un 16%. Miren, ahí se está moviendo así de rápido esta encuesta que apenas la acabamos de postear y ya lleva prácticamente más de 140 votos en este preciso instante. Así que siga participando. Bueno, y a mí esto realmente... Ya di, se habla de este churro. Ya le voy a decir una cosa. Y perdóneme, y no estoy menospreciando la nota de mi compañero Bride Leuseda. Es que a veces perdemos el tiempo porque si ya sabemos los puntos por los que tiene que pasar para que venga la SISI y estos puntos siguen igual, ¿para qué? Pero bueno, van a venir los turistas. Bueno, la misión de exploración de expertos para instalación de la SISI. Miren, los puntos ya los conocemos. Puntos que están igual. Que no ha pasado nada. Entonces eso nos dice a nosotros que simplemente como una promesa se está dando para poder tener un poco contento al pueblo. Repetimos, repetimos. Esto deja muy mal parado nuestras autoridades en el país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos Corte Suprema de Justicia. Y ya pronto se elegirá el nuevo fiscal. Entonces cuando usted trae de afuera, usted le está diciendo a los nuestros, no confío en ustedes. Esto es una falta de respeto para nuestras autoridades. Al final ya hemos tenido la Maxi y aquí puede venir la SISI, la SOSO, la SUSO. Y aquí no va a pasar nada. Porque la verdad es que luego hacen francachela. O sea, lean en... Lo que los miramos es gastando el piso del pobre hondureño. Pero bueno, nuestro compañero Bride Leuseda nos dé esta nota. Este domingo llega a Honduras una comisión de exploración para la instalación de la misión internacional que combatirá la corrupción prometida por la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, llamada la SISI. Y ya para iniciar las conversaciones con el gobierno de Honduras para lo que será los términos del convenio que se va a suscribir precisamente para la creación e instalación de la SISI, cumpliendo el memorándum del entendimiento que se había firmado en diciembre. Adicionalmente, la misión también hará todas las exploraciones necesarias para ver ya los datos y detalles logísticos de cómo se va a instalar, financiamiento, temas de este tipo. Y pues ya esperamos avanzar rápidamente con este propósito. Ese es el espíritu. Al final la responsabilidad de combatir la corrupción es del Estado de Honduras, es nuestra. Lamentablemente, los años que han pasado nos han demostrado que el pueblo hondureño perdió toda la confianza en los operadores de justicia. Si bien es cierto, ya hay una nueva corte y se va a elegir un nuevo fiscal, las estructuras que existían anteriormente todavía siguen ahí. Entonces, el proceso en que tiene que dar esa transición de la SISI, que ayuda a la investigación de grandes casos contra la corrupción, a estas redes corruptas, público y privadas, entonces es lo que se va a buscar avanzar con la SISI. Diputados del Partido Nacional consideran que no hay voluntad política y que el terreno no está preparado para que la SISI llegue a Honduras. Y esto por temor. Y no necesariamente por parte del Partido Nacional, sino de algunos funcionarios y diputados de libertad y refundación. Primero que nada, creo que Libre cayó en la trampa en la que han caído personas de todos los colores políticos. Una vez que llegan al cargo, empiezan a disfrutar de las mieles y lastimosamente muchos caen en enriquecerse, empezar a ver plata. Yo creo que Libre hoy, al tener a gran parte de su familia en el gobierno, al empezar a salir casos que empiezan a estar en tela de juicio, que rozan entre lo ético, entre lo inmoral, hoy lo que está haciendo Libre es pateando la lata. La primera condición que puso la SISI fue que se derogara el pacto de impunidad. De hecho, yo personalmente presenté ese proyecto para derogar el pacto de impunidad y no se ha hecho. Lo que está Libre haciendo es pateando la lata cada vez más y no veo condiciones para que venga esa SISI lastimosamente y una vez más quedan mal con la gente que la llevó al poder. A criterio de expertos en derecho internacional, la SISI no puede ser instalada. El plazo ya venció. Es únicamente la ilusión política soñada. A propósito de exploración, viene la nueva película de Indiana Jones. Me gusta explorar, ¿no? Mira, a mí me preocupa que se siga dilatando el tiempo y las misiones que vengan, o sea, para instalar. A mí me gustaría escuchar, viene una misión para instalar, para sentar las bases con las cuales se van a elegir a los que van a dirigir la SISI, para plantear lo que se va a ir a aprobar en el Congreso Nacional. Explorar, yo creo que ya no hay tiempo para explorar en ese sentido, Bridelli, deberíamos de dar el siguiente paso. Yo dije el año pasado aquí, en este mismo canal, que si no se instalaba en los primeros seis meses del 2023, creía que ya no venía. Sigo creyendo lo mismo, que si ya no se instaló, todo esto es un poco más de parafernalia. Según el gobierno, los exploradores que arribarán mañana a Honduras vendrán a preparar el terreno y a levantar un informe que diga cuándo y cómo será la instalación de la SISI. Junto a René Martínez y Julio Rivera, soy Bridelli Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital. Muchas gracias, Bridelli. Siempre en relación a este tema, Fanny Zúñiga con más reacciones desde el Congreso Nacional. A esta hora está precisamente con la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, quien le asegura que la llegada de la emisión de la ONU en las próximas horas a Honduras es un tema bastante importante y que se debe trabajar en conjunto con todos los sectores. Adelante, Fanny. Así es, compañeros. Muchísimas gracias. La secretaria del Congreso Nacional de la República. Son temas importantes y lo que tiene que ver con la SISI, obviamente a Honduras lo mantiene expectante. ¿Ya se preparan qué le compete en este caso al Congreso Nacional y qué decir a la población para que se instale esta SISI en el país? Primeramente, gracias por la oportunidad. Y pues, como Congreso Nacional, desde la instalación de este Congreso del Pueblo se han dado muestras de la voluntad política que tenemos, desde las diferentes fuerzas que componen, que conforman este poder del Estado, pues, propiciar las condiciones necesarias, las condiciones requeridas para la instalación de la Comisión Internacional y que con ellos se pueda, de una vez por todas, pues, poder coayudar esfuerzos con los operadores de justicia para combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Estas leyes tan importantes que merecen la derogación y se requiere también de diálogos, diputada. ¿Cómo están los acercamientos con el resto de las bancadas? Efectivamente, este Congreso es un Congreso formado por diferentes fuerzas políticas en donde ninguna de ellas tiene mayoría dentro del Pleno y, sin embargo, eso, pues, nos lleva a establecer los diálogos necesarios para llegar a los acuerdos necesarios precisamente para poder conseguir la gobernabilidad dentro del poder legislativo y con ello poder legislar a favor del pueblo hondureño. ¿Qué expectativas tienen ustedes una vez se instale la SISI, si es posible, al cierre del año 2023? Expectativa que tenemos todos los hondureños. Todos esos hondureños que hemos ansiado la reducción de los índices de corrupción, de impunidad en nuestro país y, pues, lo hemos iniciado con la instalación de una Corte Suprema de Justicia que responde a los intereses del pueblo hondureño. Estamos a las puertas de la elección de un fiscal general y un fiscal adjunto precisamente para el tema de la persecución penal en Honduras y, por supuesto, la instalación de la Comisión Internacional para que venga, reitero, a coayudar esfuerzo y con ello podamos nosotros hablar de un país en donde efectivamente combatimos la corrupción en impunidad. Pues, Angélica Smith, autoridad en el Congreso Nacional de la República. Sus consideraciones con este tema de la SISI llega este, bueno, fin de semana, ya se habla de la misma y que, además de eso, a lo largo de los últimos meses ha tenido como tema principal el hecho de que se pueda instalar este 2023 la SISI, así como ya se ha referido a ese tema del fiscal general y adjunto y lo que ellos ya hicieron como Congreso, también instalar la nueva Corte Suprema de Justicia. Nuestro informe junto a Alan Godoy con ustedes. Muchas gracias a nuestra compañera Fanny Zúñiga. Pasa por la legalidad del Congreso Nacional, entonces no están preparados porque lo primero que tienen que hacer es legalizarla. Y todo el mundo está preparado ya para darle el voto al presidente... Luis Redondo. Luis Redondo, sí. Por ahí deberíamos de iniciar, ¿verdad? Sí, entonces hay que iniciar.